¡Mira la cámara, mamá! ¡Mira la cámara! ¡Sonríe! ¡Sontígue, sonrígue! ¡Sontígue, mamá! ¡Sontígue! ¡Se te ve bien, Zaira! ¡Sobre todo que se cortó un poquito! ¡Qué bonito! Chicos, un poquito más atrás Un poquito más atrás Un poquito más atrás, Zaira Ahí está Lindas botas ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Barbada! ¡Malévola! ¡Ay, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va, chicos! ¡Ahí no va! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No! 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 ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Mira mazal! ¡H What? Gracias.